El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, aspirante presidencial, favorito del presidente López Obrador, creció 5% en las preferencias electorales, además se posicionó como uno de los políticos mejor calificados del país, esto de acuerdo con la encuesta más reciente de México Elige. El gobernador Escandón Cadenas informó que de acuerdo con informes del Inegi, Chiapas registra un 3.7% de crecimiento a nivel nacional en materia de producción industrial después de Tlaxcala y Tabasco, esto gracias a la seguridad y la confianza e inversiones, pero sobre todo al manejo deficiente de las presas hidroeléctricas y el fortalecimiento de la generación de energía que durante años estuvo detenida. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el titular de la Agencia Nacional de Aduanas Horacio Duarte presentó su renuncia porque se va a una tarea en el Estado de México que tendrá elecciones. En conferencia en Palacio Nacional, el presidente informó que el funcionario le entregó su renuncia y le agradeció el apoyo y los logros en las aduanas. Horacio Duarte se limitó a decir voy a la batalla maestra. Esta es información de la crónica Chiapaneca, soy Daniel Flores Meneses.